Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En las últimas semanas le he informado acerca de la iniciativa para despenalizar la marihuana en el Distrito Federal. Hoy le voy a presentar una radiografía del Drugtester 5000, mejor conocido como el Marihuanómetro. Avientes eso. Marihuanómetro. Son distintos alias del Drugtester 5000. El dispositivo incluido en la propuesta del asambleísta Eduardo Santillán para hacer pruebas de detección de drogas en los puntos donde hoy se encuentran los alcoholímetros. No se trata de reformas a la ley de justicia cívica de la ciudad, no se trata tampoco de modificaciones al código penal. Hay que recordar que el día de hoy ya el reglamento de tránsito establece que está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol o de drogas. Y que se establece que existirá una sanción de respuesta por 36 horas. Según el propio diputado, por cada cuatro accidentes automovilísticos relacionados con alcohol, hay uno potenciado por el consumo de drogas. En México, principalmente la marihuana y la cocaína. En la ciudad, recomienda que hubiera al menos 20 aparatos de este tipo, cada uno con un costo aproximado de 120 mil pesos. Y cada prueba costaría de 30 a 50 dólares, es decir, de 400 a 665 pesos. Lo cual significaría una inversión inicial de 3 millones de pesos. Una vez que se abre, se coloca en la boca para recabar la saliva, aproximadamente entre 30 segundos o un minuto puede llevar a cabo esto. Una vez que se recaba la muestra, se introduce el dispositivo en este aparato, que empieza a hacer propiamente la detección de la presencia de cualquiera de estas sustancias en la saliva. Hay que resaltar que tiene un nivel de más o menos el 95% de efectividad. Esto nos lleva entre 4 y 7 minutos de aproximadamente la detección. Una vez que concluye la detección, se puede imprimir aquí, aquí se imprime el resultado. Es un resultado que da solamente positivo o negativo. Algunos críticos de esta medida dicen que se debe esperar a la eventual legalización de la marihuana para implementarlo. Mientras su impulsor asegura, es una necesidad para disminuir la cantidad de accidentes provocados por los actuales consumidores. Informó Abraham Nava. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!